Muchos conocemos la saga de videojuegos, y bastantes que han sido buenas, como las de Nintendo y Sega, pues este top voy a utilizarlo para mejorar las 8 mejores sagas de Mario y Sonic, espero que os guste. Número 8, Mario Bros, este juego tiene una variedad de objetos, y las dos versiones tienen objetos para rescatar a la princesa y tienen niveles, el mundo de pasto, el mundo de desierto, el mundo de hielo, el mundo de bosque, el mundo de nubes y el mundo de lavas clásicos, y después tenemos que brotar a Bowser. Bueno, la saga de Super Mario Bros, terminó en el Super Mario Bros para Wii, bueno, número 7, Sonic Riders, esta saga la verdad es muy buena porque tiene, en este juego, tiene esta Sonic más maduro con más feo de costumbre, el último juego que salió fue el Sonic Free Riders, que lamentablemente era jugable en Kinect, el Kinect es el controlador por Microsoft para el Xbox, según la gente, es incomodísimo para jugar y no reconoce todos sus movimientos, yo jugué el Sonic Riders Zero Gravity, y la verdad me gustó, bueno. Número 8, Mario Kart, Mario Kart la verdad es una muy buena saga, con objetos parecidos a los de otras sagas, como parecidos a las carreras de Sonic and the Rising, en fin, la saga terminó en el Mario Kart 8, vamos a ir a buscar lo siguiente. Número 5, Sonic Galón Star Rising 3, 4, y la la. Bueno, esta saga la verdad es muy buena y es otro juego de carreras parecido al que está en el puesto 6, en este juego Sonic tiene más objetos y tiene mucho más potencial que Mario, según yo, excepto en Mario Kart 8, pero bueno, la saga terminó en el Sonic Riders Zero Gravity, yo te lo voy a dejar de jugar a dos partes, una en la Wii y otra en mi tableta, bueno, sigamos para la siguiente saga. Número 3, Número 4, perdón, me equivoqué, Super Mario Galaxy, este juego tiene dos partes, una que es el Mario Galaxy y otra que es el Mario Galaxy 2, y las dos historias varían en cantidad y las dos tienen que ver con muy buenas historias. Y muchos dijeron en un top, y muchos dijeron que en el otro video, que yo hice el cuiso de Sonic Riders, que ese video, que esos videojuegos tienen coincidencia con Sonic Riders, bueno, sigamos, siguiente puesto. Sonic Adventure. Muchos se enfadarán por haber puesto esta saga en el puesto 3, pero la verdad es que como yo no he jugado a ninguno de los dos, preferí ponerla en el tercer puesto y además en un puesto bastante alto. Bueno, esta saga está sobrevaladada, en especial en Sonic Adventure 2. Yo puedo descargarme el Aventure 1, el 2 no lo cogí en mi PC, pero ya veré que se puede hacer. Bueno, Número 2, Mario Party. Mario Party tiene bastante, está ahí un juego en DS, otro en Wii, y otro que se le para Wii U, que es el Mario Party 10, y en esa parte, el Mario Party 10, fue que terminó el... esta saga. Bueno, y ahora llegamos al puesto 1, y la verdad tengo que emitirlo, y la verdad, esta saga formó muy, muy, muy especial en mi infancia. Sonic Rush. Esta saga tiene dos... Esta saga ha tenido bastantes personajes. En el Sonic Rush 1, están Sonic, Blaze, Tails, Knuckles, Amy, Crima, y Cheese. Y en el Sonic Adventure 2, están Sonic, Tails, están Sonic, Tails, Blaze, y un nuevo personaje, Marin, que es una mapacha, amante de los piratas y las aventuras, y Sonic 3, van al mundo de Blaze, para ayudarla a derrotar, a Eggman Nega, y, al Dr. Eggman, que son los dos antagonistas, de estos dos juegos grandes. Bueno, la saga termina en el Sonic Rush Aventure. Creo que yo jugué los dos, pero no me acuerdo mucho, porque, esa saga fue, es bastante antigua, y yo la jugué mucho, en mi infancia en el DS. Bueno, por último, y como dato principal, la canción, When Aventure, es una de las más conocidas, de este juego, y es por supuestamente, la que está usando, te olvido. Bueno chicos, eso fue todo, espero que les haya gustado el video, no olviden comentar, compartir, darle like al video, y suscribirse a mi canal, si te gustó, dale like, si no te gustó, también dale like. Bueno, muchos abrazos, te quiero, bye bye.